El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha expresado que la colaboración de la APBA con Comport es un ejemplo de coordinación estratégica entre instituciones público-privadas orientado hacia objetivos de promoción comercial del puerto y las empresas de la comunidad portuaria. Un caso de éxito fruto de muchos años de trabajo conjunto. Además, el presidente del puerto de Algeciras ha destacado que este modelo de relación debe servir de referencia a futuro para impulsar los grandes proyectos del puerto. Por su parte, José Manuel Tejedor ha añadido que para Comport el acuerdo es fundamental para el normal desarrollo de la actividad del colectivo, porque sin el apoyo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras no podrían mantener una mínima estructura de personal ni la coordinación de actividades. La base de este trabajo es el calendario comercial, que para el presente ejercicio atiende las necesidades de cada uno de los sectores que abarca el puerto de Algeciras, aunque de nuevo condicionado por las limitaciones del COVID y cambios de fechas en las ferias. Así, la previsión es que su ejecución arranque este mes de enero con la asistencia a Fitur, la Feria Internacional del Turismo. El programa también llevará al puerto de Algeciras hasta Rotterdam, Dubái, París, Nueva York o Shanghái, entre otros enclaves. Además, la Autoridad Portuaria y Comport trabajan para cerrar importantes misiones comerciales durante este 2022, entre ellas al cono sur.